Brindo, brindo por el amor que me diste Brindo, brindo por todo lo que me hiciste Brindo, brindo por todo lo que sufrí ¿A quién le puede pasar? Solo a mí, solo a mí Brindo, brindo por el amor que me diste Brindo, brindo por todo lo que me hiciste Brindo, brindo por todo lo que sufrí ¿A quién le puede pasar? Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí También tú la pagarás así Aunque tenga que llorar por ti Y tendrás que regresar a procurar así Que yo te vuelva a amar Brindo, brindo por el amor que me diste Mira qué pena Brindo, brindo por todo lo que me hiciste Mira qué pena Brindo, brindo por todo lo que sufrí ¿A quién le puede pasar? Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí Brindo, brindo por el amor que me diste Mira qué pena Brindo, brindo por todo lo que sufrí Brindo, brindo por todo lo que sufrí ¿A quién le puede pasar? Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí También tú la pagarás así Aunque tenga que llorar por ti Aunque tenga que llorar por ti Y tendrás que regresar a procurar así Que yo te vuelva a amar Brindo, brindo por el amor que me diste Mira qué pena Brindo, brindo por todo lo que me hiciste Mira qué pena Brindo, brindo por todo lo que sufrí ¿A quién le puede pasar? A quién le puede pasar Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí Brindo, brindo por todo lo que sufrí Brindo por todo lo que sufrí Gracias por ver el video.